Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy vamos a ver un poco de los conciertos de mis hijos. Claro que ya hemos llegado a las vacaciones de verano y como normal para celebrar las vacaciones ya los niños tocan sus instrumentos en un concierto. De hecho, hemos estado en tres. En tres. Mi hijo toca en una banda, toca la flauta y también con su profe y todos los estudiantes también toca la flauta. Y mi hijo pequeño, Damián, él toca el piano. Así que voy a daros unos momentos, los momentos más bonitos de los conciertos. Y hay que decir que igual que el año pasado, con el piano, no sé, el piano me hace algo, me hace algo, me llega hasta el corazón. Y en el concierto con el piano yo estaba llorando, ¿vale? Estaba llorando y grabando a la vez. Pero mi suegra, Mercedes, lloraba más. Ella lloraba desde el principio hasta el final. Ella estaba llorando, bueno, muchísimo. Pero es que, no sé, el piano me encanta, me encanta, la verdad. Así que vamos a ver los momentos más bonitos. Muchas gracias, os quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.